Quiero que hoy celebremos las cosas más simples que nos da la vida Y cada minuto podamos vivir cada día mejor Celebra todo sin parar lo que la vida te da Celebra, celebralo ya Nos gusta celebrar, celebrar tus logros, tus sueños o lo que quieras Búscate un motivo y celebralo Santander